La quinta carrera, premio, Walmigui, se trata de hacer la lantera el 2, el Fever estira el pescuezo de ventaja, lo sigue por fuera el 10, Bresciana, a dos cuerpos adentro, viene corriendo el 3, invasivo a la cabeza, corre el 1A, pareador, al pescuezo viene corriendo el número 4, Tango Storm, cuerpo y medio por dentro, el 5, gran mentiroso, a medio cuerpo por fuera, corre el número 1, no la vi, a la cabeza por fuera el 13, Rapunzel, a medio cuerpo en el medio, corre el 11, Ernestina, medio cuerpo por dentro, viene corriendo el número 8, Pepe, pero en chino en los últimos 420, comienzan a volcar el codo, los de la quinta ya están en la recta final, el 2, el Fever corre con dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por fuera el 10, Bresciana, tercer abierto, viene corriendo el 9, fina y elegante, por dentro el 13, Rapunzel y adentro corre, Ernestina, los últimos 150 metros, a medio cancha corre el número 9, fina y elegante, estiró dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro, Rapunzel y en los últimos 50 metros, el 9, fina y elegante, gana la quinta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.